Bueno, ¿cómo están? Acá estamos con nuestras marcas, Steve Guston, la mejor pelota que hay en el mercado, New. Bueno, le voy a explicar hoy, este video está dirigido para los profesores, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que el jugador que está, en este caso Julián, es un profesor que viene a nuestro curso y le vamos a enseñar a transmitir, no le vamos a enseñar el golpe, porque un curso de profesor se viene a aprender a transmitir y a aprender a ser profesor, no a aprender y mejorar su juego personal. Eso queda para que lo haga con un profesor en su futuro, ¿sí? Entonces le vamos a enseñar al profesor cómo transmitir un golpe de drive. Y miren en qué poquito tiempo logramos hacerlo, ¿sí? Con progresión y todo. Espero que les guste y después hablamos de hoy nuevamente. Bueno, Julián, vamos a empezar con la posición de espera. Posición de espera, sí, paleta, dámela, ¿sí? Posición de espera, tronco semiflexionado hacia adelante, rodillas peoradas, ahí, las manos como rezando, sería la posición de la paleta, movimiento, ¿sí? Ya en este caso le estamos enseñando que ha de movimiento al profesor la posición de espera, ¿sí? Simplemente eso, ya está, ya lo hicimos, ¿bien? Recordar que mantenerla ahí, para tomar la paleta y hacemos lo mismo. La progresión siempre genera por la mano, ¿sí? En este caso le dijimos que ha de movimiento rezando y ahora ya lo hacemos con paleta. La vista por encima de la paleta, tronco semiflexionado, ¿eh? Posición deportiva, mirada por arriba. Perfecto, dejamos la paleta, pasamos a enseñarles el golpe de derecha, el drive, ¿sí? El teclazo plano, normal. Vale, entonces lo que le vamos a pedir es, posición de espera, ¿sí? Quiero que apoye pierna derecha adelante, ¿sí? No sería pierna derecha. Bien, volve para atrás, pierna izquierda, movimiento, perfecto. Bien, ahora lo que va a movimiento, ¿bien? ¿Qué es con la palma de la mano? Con la palma de la mano, ¿eh? Trabajo como si fuera la cara de la paleta, ¿eh? Vamos a usar pierna izquierda adelante, ¿bien? Bien, vamos a poner sobre la mano adelante, nada más, el pie, apuntarlo hacia el otro lado, ahí. Flexiona un poquito más, ¿bien? Y eso es lo que quiero que me hagan, entonces, volver a la posición, corrección, pierna derecha y mostrar la mano. Volvemos, corrección, corra derecha, pierna izquierda, ¿bien? Y vuelve, bien, ahora lo que vamos a aplicar es a tocar la pelota de distancia con la mano. Yo quiero que salga de la posición espera, que toques con la mano la pelota y se queda así. Pierna izquierda, ahí. Vamos a corregir acá, la pierna derecha, la pierna izquierda, perdón, el brazo más estirado, ¿eh? Y vamos a decirle que el golpe lo vamos a hacer delante, delante de la rodilla, de la pierna de apoyo. Vámonos, vuelve. Toco. Bien. No sepan las seguras, no sepan las seguras, ¿eh? Toco. Vale. Toco. Bien. Ya la espera. Pasando. Toco. Perfecto. Vuelve. Toco. Bien. Movimiento y lo que vamos a hacer ahora es ir a un par de pelotas y que lo va a poner la mano para que tenga sensación. Entonces, no vamos sin paleta, ahí está. Poesión de espera, vamos casando. Bien. Dale. Pegando. Bien. Vuelve en posición. Pegando. Pegando. Seguimos, posición de espera, movimiento. Ya lo esperamos que el jugador tenga el tacto con la mano e información con la mano. Le vamos a pedir a hacer lo mismo ahora con la paleta, ¿sí? Agarra la paleta. Bien. Posición de espera. El ancho de los ojos de los pies. Pierna izquierda y toco. Pierna izquierda y toco. No llegue para atrás. Bajar y tocar. Espera. Eso. Bajar y tocar. El impacto delante de la pierna de apoyo. Perfecto. Bien. Movimiento. Ya le vamos a decir que le pegue a la pelota con la paleta y la pasión. Movimiento. Venga, va bien. Vamos. Volvemos. Apuntar a la pelota. Apuntar. Apuntar. Apuntar a la pelota izquierda. Bien. Apuntar a la pelota izquierda. Movimiento. Tierra izquierda. Apuntó. Apuntar. Apuntar a la pelota izquierda. Bueno. No sé cuánto tardamos. Acá enseñamos la posición de espera al jugador, al profesor, perdón. Y el golpe de derecha con el armado y sus progresiones. Después queda en la imaginación de cada profe cómo lograrlo, ¿sí? Y cómo entrarle a cada jugador. Bien. No vino a perfeccionar el golpe. Él vino a aprender cómo transmitirlo, ¿sí? Después, él tardará lo que sea necesario con su alumno para perfeccionar el golpe de derecha. Pero él ya aprendió a transmitirlo. No sé en cuánto tiempo. Multiplíquenlo por 20 golpes más que necesitamos saber transmitir a los alumnos. Da un corto tiempo. Así que nuestros cursos son sencillos, concisos y espero que les haya gustado.